Bueno, nosotros estamos preparando el Décimo Foro Nacional de la Responsabilidad Social Empresarial en este año, el día 6 de noviembre, en el Centro de Convenciones del Hotel Crown Plaza. Y hemos pensado que sería, digamos, muy importante informar con anticipación a empresarios líderes del país que hemos hecho hoy, le hemos invitado, hemos escuchado sus opiniones y hemos sentido que existe mucho interés de apoyarnos en esta fase final de la preparación del foro que se dedica al tema de la adaptación de las empresas al cambio climático, un tema muy importante para el país en una situación, como todos ustedes saben, Nicaragua es uno de los países más vulnerables desde el punto de vista de situaciones de desastres. Insiste en presentar al sector empresarial elementos y metodologías para adaptación al cambio climático. Ese es el tema de fondo como parte de la promoción que hace unirse de la Responsabilidad Social Empresarial en Nicaragua. Ese es el enfoque, estamos hablando también de todos los temas de RSE que corresponden al sector empresarial, grande, mediano y pequeño, pero hemos escogido este año, como hacemos cada año, el tema de fondo, la adaptación al cambio climático. ¿Por qué este tema de este año? ¿Por qué es importante? Por la importancia que recae en el sector empresarial, hemos tenido muchos impactos por estar sin prever, sin tener herramientas para adaptarnos al cambio climático. Desafortunadamente el cambio climático ya no lo podemos evitar y lo que tenemos que hacer es adaptarnos. La universidad está promoviendo en el sector empresarial de todos los calibres herramientas que puedan ayudarnos a adaptarnos mejor. Tenemos casos exitosos, tenemos 30 empresas que están ya desarrollando esas herramientas, tenemos empresas que las tienen aplicadas y tienen muy buenos resultados y queremos que otras empresas conozcan la metodología y la puedan implementar. Tenemos especialistas en la materia que ese día van a dar, el día del foro van a dar su exposición, traemos gente de la ONU para hablar sobre eso, del Global Compact, y pues pensamos que es un foro que vale la pena y ya estamos viendo este año temas de sequía, temas de inundaciones, todos esos elementos que de una y de otra manera pues tenemos que participar en hacer la mejora hacia un cambio climático menos impactante. La trinchera toca que por favor nos apoyen, ¿verdad? Siempre se requiere el apoyo, tenemos ahorita 8 stands por venderse para efectos de patrocinio, queremos que el empresario llegue y esté en el foro ese día de 8 a 2 de la tarde para hacer estos intercambios y que el propio empresario sea el actor de estos cambios, ¿verdad?